Hola amigos de Carroya, estamos desde Automundial y hoy les vamos a presentar el proceso de reencauche de llantas. Es un proceso netamente de reciclaje, consiste en la recuperación de llantas usadas y en la colocación de una banda nueva en el rodante, permitiéndole a nuestros clientes optimizar los costos de operación y permitir el reciclaje de las llantas. El proceso de reencauche está aplicado especialmente para llantas de camión, llantas de bus y llantas de camión liviano. Para la fabricación de un compuesto de caucho que es una de nuestras principales materias primas, en el proceso de reencauche de una llanta, utilizamos cuatro materias primas principales, base polimérica de un compuesto, caucho natural y caucho sintético. Adicional a eso, utilizamos unos negros humos, que es una materia prima derivada del petróleo, que ayuda a la parte de duración del rodante de una llanta reencauchada. Todas estas materias primas se mezclan en este equipo, denominado bamburi, que nos permite hacer la mezcla de estos materiales, negros de humo, compuestos, cauchos sintéticos, cauchos naturales, químicos y aceites, y nos permiten, a través de un proceso de mezclado, estos materiales se integren, permitiendo que químicamente haya una reacción, al final de la mezcla, nos den unas propiedades físicas que garanticen la buena calidad del reencauche. Esto ya es la mezcla de una de las cargas de lote de compuesto de caucho, en donde están incorporadas todas las materias primas que veíamos al comienzo, polímeros, negros de humo, aceites y químicos. Y que se convierte en nuestra materia prima para el siguiente proceso, que es la extrusión, que es la primera parte del proceso de fabricación de nuestra banda rodante para reencauche. Comenzamos con la primera etapa del proceso de fabricación de la banda rodante, se llama extrusión. La extrusión consiste en darle un perfil paralelípedo al compuesto de caucho, que nos va a permitir moldear la banda rodante para el reencauche. Este proceso consiste en la extrusión del material de base, que es el compuesto. Pasa por el perfil y luego por un sistema de enfriamiento que nos va a permitir y nos va a garantizar que las características físicas del material no se pierdan. Esto ya es una lámina extrusión del compuesto de caucho para la fabricación de una banda. En este equipo que vemos acá, que funciona prácticamente como una aguaflera, lo que hacemos es introducir esta lámina y bajo unas condiciones específicas de temperatura y presión, producir nuestra banda de rodante para reencauche. En este equipo podemos, nosotros, vulcanizar diferentes tipos de diseño, que van desde diseños direccionales, diseños de tracción y diseños mixtos. Una vez pasamos el proceso de prensa y vulcanización, ya podemos ver cómo de la aguaflera sale nuestro producto para reencauche, que es una banda de rodante. Podemos ver diseños direccionales o diseños de tracción. La longitud aproximada de un rollo es de 3 metros. Esto nos alcanza aproximadamente para una llanta. El sobrante que queda, por norma, se puede utilizar en una llanta, siempre y cuando no sea menor, a 30 centímetros. En este punto, que se llama inspección inicial, damos paso al inicio del proceso de reencauche como tal. En este punto de la inspección inicial, lo que hacemos es hacer una revisión al 100% de las llantas que ingresan para reencauche, cumpliendo con unos parámetros definidos por una norma 30 colombiana, que es la 5384, y que nos determina los requisitos que debe tener una llanta usada para poder ser reencauchada. El principio fundamental de un reencauche es que cumpla con las mismas condiciones de seguridad de una llanta nueva. Acá en la inspección inicial, garantizamos que las llantas se revisan al 100% y las unidades que no son aptas para reencauches, por no cumplir con los requisitos de norma técnica, sean descartadas y se le informe al cliente la causa por la cual su llanta no fue apta para reencauche. Después del proceso de inspección, pasemos al proceso de raspado, el cual consiste en eliminar la profundidad remanente que trae la llanta usada. En este punto, garantizamos que la llanta cumpla con la parte dimensional, radio de rodante, circunferencia, ángulo y el ancho exacto requerido para la banda de rodante nueva a colocar en nuestro proceso de raspado. El proceso de preparado es muy similar al proceso de ir al dentista, es decir, las llantas vienen con un nivel de oxidación, las cuerdas internas de acero que traen y aquí en este proceso lo que hacemos es evaluar el nivel de oxidación que pudo haber tenido la llanta de acuerdo a las agresiones que tuvo en servicio. En ese punto, curamos la oxidación, hacemos una limpieza, sellamos con cemento y evitamos que el óxido se siga propagando. En este punto, hay un nivel o un porcentaje también de rechazo porque internamente podemos encontrar que la oxidación se ha esparcido y ha afectado las cuerdas internas de la llanta. Esta cuerda de acá que ustedes ven, si ven que son varias cuerdas, van ancladas al aro. Y esta cuerda es la que se denomina la estructura de la llanta y me permite o permite que la llanta tenga la capacidad de carga. Esta cuerda es la que le da la capacidad de carga a una llanta. Luego viene este paquete aquí de cinturones. Ustedes pueden ver, hay uno, dos, tres. Hay llantas que tienen hasta cuatro cinturones dependiendo de la marca y estos cinturones nos sirven los dos primeros para estabilizar la llanta y permitir que haya un rodado recto. Y los últimos cinturones para proteger la llanta contra penetraciones o deformaciones en servicio. Ustedes pueden ver aquí los diferentes tipos de construcción. Hay llantas como estas, que son las chinas, donde tienen solamente un cinturón, el último cinturón es un cinturón que amarra a los otros cinturones. Y hay otras como esta, que su paquete de cinturones es el más robusto y es una llanta premium de mejor calidad. Seguimos con la etapa de reparado. En la etapa de reparado lo que hacemos es hacer la instalación de nuestras unidades de reparación o parches. Estos parches están contramarcados con el logo de Auto Mundial, lo que nos permite hacerle la trazabilidad a cualquier posible falla y determinar la causa de la misma. En este punto lo que hacemos es, de acuerdo a la medida de la herida de la llanta, seleccionar el parche adecuado. El parche cumple una función específica y es darle nuevamente la capacidad de carga a la llanta que ha sido afectada. El hecho de que una llanta tenga parches no significa que sea de menor calidad. El parche me garantiza que una agresión que haya tenido una llanta en servicio, si fue técnicamente reparada, me va a garantizar que la llanta va a volver a cumplir con su capacidad de carga especificada. Una vez la llanta fue reparada, procedemos a aplicarle una capa de cemento a la llanta a reencauchar, que nos permite comenzar a utilizar los materiales de reencauche que también son fabricados por Auto Mundial. El cemento es fabricado en Auto Mundial y es fabricado a base de un compuesto especial que permite la pegajosidad de los materiales utilizados para el reencauche. El otro material que utilizamos es el cojín. El cojín de caucho lo que me permite es anclar la carcasa a la banda de rodante nueva de reencauche y permitir una adecuada adhesión que me garantiza que el reencauche no se va a desprender de la carcasa. Bueno, una vez nuestra llanta ha sido envandada, pasa al siguiente proceso, que es el de vulcanización. En el proceso de vulcanización tenemos tres variables importantes, temperatura, presión y tiempo. Esta cámara funciona como una olla express. Tenemos que controlar la presión, la temperatura y el tiempo para garantizar que nuestros compuestos de caucho pasen de un estado elástico en el que lo puedo deformar a un estado plástico en donde me garantiza que banda, cojín y carcasa están en una sola pieza interpenetrados. Por último, después de vulcanizado, hacemos un proceso de inspección final en donde evaluamos nuevamente al 100% cada una de las llantas que salen reencauchadas y determinamos la apariencia del vulcanizado, parches que hayan quedado bien instalados, que no haya quedado ninguna herida o reparación por hacer. Adicional a eso, miramos también que la identificación del producto esté de acorde con los parámetros de la norma y que tengamos el número de identificación del tiquete que nos permite hacer trazabilidad de la llanta en servicio. Las llantas que no son aptas para reencauche o que se descartan del proceso son identificadas cuál fue la causal por la cual no fueron aptas y son entregadas a un dispositor final el cual se encarga de separar los materiales caucho y metal para unas nuevas aplicaciones. ¡Gracias!